¡Hola! ¿Qué tal amigos? Adriana Jiménez aquí con Nacho Beristain. Nacho, Rey Vargas defiende su título por quinta vez mañana contra Tomoki Kameda. ¿Qué tipo de pelea espera? Una pelea difícil. Difícil porque el japonés es bastante técnico y muy rápido. Y nosotros preparamos una estrategia para pelearle a un peleador muy veloz. Y espero ganarle. ¿Unifique su título contra, digamos, Emanuel Navarrete o Dani Román? Es un poco difícil porque él está haciendo una defensa mandatoria y tiene chance de hacer un lapso de tiempo o peleas opcionales. Bueno, ya veremos lo que decida Rey y su equipo. La próxima semana, el 20 de julio, tenemos a Manny Pacquia, alguien que usted conoce muy bien, que enfrentará a Kitterman, alguien 10 años más joven. ¿Qué piensa usted de esa pelea? Una pelea peligrosa para Pacquiao. Y espero en Dios que la realice favorablemente, pues es una pelea muy peligrosa para él por la edad. ¿Quién gana en esa pelea y cómo? Mi corazón está con Pacquiao. Con Pacquiao. ¿Usted cree que si Pacquiao le gana sería por decisión? Yo creo que esa pelea no creo que llegue a los 12 ramos. El otro también pega y va a ser una pelea, tiene que hacer Pacquiao una pelea muy inteligente para que le levanten la mano. Ya veremos lo que pase. Oye, ¿ha escuchado que quizás Canelo Álvarez en frente con Sergey Kovalev, alguien mucho más grande en las 175 libras? ¿Qué opina de esta decisión? ¿Qué quizás pueda pasar? Me parece una pelea muy fea, muy sin atracción. Y en lo personal yo no pagaría un boleto por ir a ver esa pelea. Kovalev es un peleador con un estilo netamente amateur. Y no es atractiva. Personalmente pienso que no es muy atractiva. Quizás pueda pasar para noviembre o diciembre. Si usted estuviera en la esquina de Anthony Joshua, ¿qué le diría para poderle ganar a Andy Ruiz esta vez, digamos? Se volviera a caer para que el boxeo mexicano enriquezca más su historia. ¿Usted piensa que en la revancha vamos a mirar lo mismo? No creo, pero van a poner a sufrir a Andy Ruiz, pero ojalá Dios quiera y pueda realizarse. Muy bien. Muchas gracias. Buena suerte mañana.